Hoy preparamos costillas a la paisana, una receta con mucho, mucho sabor para comenzar a cucharear. Me confieso apasionada de los guisos y es que con este tipo de platos en nuestra mesa tenemos asegurada siempre una comida completa y nutritiva, y normalmente también, como en el caso de hoy, económica. Guarda el vídeo que te explico paso a paso cómo preparar este platazo de costillas. Empezaremos poniendo a calentar aceite en la cazuela donde queramos preparar el guiso. Una vez que el aceite haya adquirido temperatura, lo primero será dorar la carne. Utilizaremos aproximadamente un kilo de costillas de cerdo, así que tendremos que cocinarlas en dos tandas, previamente salpimentadas y, como ves, deben estar ya troceadas. Las cocinaremos a fuego fuerte durante unos minutos. Hasta que hayan tomado color en ese momento, las retiraremos de la cazuela y las reservaremos hasta más tarde. Pasaremos ahora a preparar aquí mismo el sofrito. Para ello pondremos a pochar una cebolla y pimientos variados, todo muy troceadito. Les añadiremos sal y cocinaremos a fuego no muy fuerte hasta que estas verduras hayan soltado y reducido su líquido. En ese punto agregaremos también un par de dientes de ajo pelados y picados finitos, así como la parte blanca de un puerro. Y seguiremos cocinando todas las verduras para finalmente, cuando ya estén tiernas, incorporar un par de tomates triturados y continuar con la cocción hasta tener reducido el sofrito. Este será el momento de añadir a la cazuela medio kilo de patatas, peladas, lavadas y chascadas, y que mezclaremos bien con el sofrito para que vayan absorbiendo su sabor. Además volveremos a poner las costillas en la cazuela. Y regaremos todo con un buen vaso de vino blanco. Ahora fuego al máximo durante un par de minutos para que se evapore el alcohol del vino. Y nos faltará ya solo incorporar agua o caldo de carne para hervir todo junto. Y en el caso de que lijamos agua deberemos también salar a nuestro gusto. La cocción del guiso la realizaremos a fuego medio suave, desespumando cuando sea necesario y asegurándonos de que en todo momento hay suficiente líquido en la cazuela. El tiempo total de cocinado dependerá sobre todo del tipo de patata que utilicemos. Lo recomendable es esperar 20 minutos desde que comience la abullición del caldo y a partir de ahí ir comprobando el punto de cocción de la patata cada cierto tiempo. Y cuando servemos que ya empieza a estar tierna, completaremos el guiso con unos guisantes, con 75 gramos será suficiente. Y prolongaremos la cocción de todo el guiso durante 10 minutos más. Una vez que tengamos patatas y carne en su punto de cocción y la salsa en el espesor y sabor que nos gusta, apagaremos el fuego, taparemos y dejaremos reposar en la cazuela. Cuanto más tiempo mejor que así se asentará y nuestro plato tendrá más sabor y consistencia. Espero que te haya gustado mi receta, si es así te agradecería mucho que me dieras un me gusta, compartieras el vídeo o te suscribirás al canal ya que las interacciones hacen que el vídeo se siga viendo en YouTube. Y sobre todo muchas gracias por llegar hasta aquí y ver mi vídeo, nos vemos pronto con una nueva receta.